Cada acción que ustedes promuevan y concreten se habrá de reflejar a corto y mediano y largo plazo. Aquí este gobierno está abierto para todos, porque queremos un cambio verdadero. Este es un gobierno de puertas abiertas. Soy igual, un ciudadano, igual que todos ustedes. Y queremos la paz social, la paz que nos pide la gente. No más, hay que unirnos. Hoy tenemos una gran oportunidad para hacer ese cambio verdadero.